Música Contorneándose por la acera, la fiera, sexy está en Dieva Música Como un baby, suave, dulce, enloquece del palo, baby Buscando nueva camada, en años entradas, vino viejo, néstas de miel, le llama al cielo Pruébame de drinks, meneándose con su carrito, oh shit Mírate el piercing, nena crisis, agáchate, merci, alégrame la vista bonita Por el cristal del bus, veo la diosa, cuarenta y va que revienta la blusa Más ofrenda, no te ofendas, respeto a cada prenda, y si se lleva con clase, bienvenida sea palmenda ¿Quién da más? Cuando se cruzan en la calle, te miran sensuales, les mona que un chaval Dije, ¿sabe? Aromas a mí, y una boca, te llamas, dame, kiss me Fiel, cuidada, caricias sin fin, un sinviví, del real chic, man Don't touch the lady, carmín, ropa ceñía, frenesí, observa y calla, delitarse la mirada Contorneándose por la acera, la fiera, sexy style lleva Como un baby suave, dulce, enloquece del palo Buscando nueva camada, en años entrada, vino viejo, le está de miel, le llama al cielo Pruébame de drinks, meneándose con su carrito Oh shit